Ingeniero, buen día en esta ocasión expondremos lo que es diseño geométrico de Badenes yo me llamo Max Anthony Luján y voy a exponer lo que es las normativas del diseño de Badenes voy a introducción los Badenes son soluciones efectivas cuando el nivel de la rasante de la carretera coincide con el nivel del fondo del cauce del curso que intercepta su alineamiento y que permite dejar pasar el flujo del agua los materiales que comúnmente se utilizan para construir los Badenes son las piedras y el concreto también pueden construirse con concretos de la misma estructura y también con paños de losas de concreto y estos se utilizan en carreteras de primer orden nos recomiendan también evitar que la construcción de Badenes en depósitos de suelos finos que son susceptibles a ser afectados por procesos de socavación y asentamientos el objetivo dar a conocer la información necesaria de los diferentes tipos de Badenes diseñar un Baden tipo considerando los diferentes criterios de diseño y estudios necesarios el alcance esta norma fija los requisitos mínimos a los que se deben sujetar los diseños de Badenes en carreteras ya para las consideraciones para el diseño son el material de sólido la protección contra la socavación la pendiente longitudina del Baden la pendiente transversal del Baden y el borde libre y también como segundo tenemos el diseño hidráulico para las consideraciones del diseño está el material de sólidos es un factor importante en el cual recomiendan que no sobrepase el perímetro mojado contemplado y que no afecte los lados adyacentes de la carretera ya que el material de sólido de rastre conformado por lodos y otros objetos flotantes no es posible cuantificarlos en este caso se debe recurrir a la experiencia del especialista con información de su antecedente y al estudio interior de la cuenca la protección contra la socavación es importante que los Badenes proyectados cuenten con obras de protección contra la socavación estos deben realizarse tanto aguas arriba como aguas abajo de las estructuras estas obras pueden ser enrocados pueden ser enrocados pantallas de concreto, caviones y otros tipos de protección contra la socavación aquí observamos un tipo de esto lo que es pantalla de muro por ejemplo si el estudio requiere que su finalidad es reducir la energía hidráulica del flujo tanto en la entrada como en la salida se contará con obras de disipadores de energía pendiente longitudinal en el diseño para los Badenes en lo que es el diseño hidráulico debe adoptarse pendientes longitudinales en la entrada y tanto en la salida de tal manera que no tenga ningún inconveniente en el paso de los vehículos aquí observamos la sección transversal de un Badén pendiente transversal el Badén es propenso a tener obstrucciones, obstáculos del material de arrastre que el curso de agua lleva el cual para que para que la para que el flujo flujo se evacue tiene que tener una pendiente mínima una pendiente que es transversal de 2 a 3% lo que es borde libre el diseño hidráulico del Badén también debe contemplar mantener el borde libre del mínimo entre el nivel del flujo máximo esperado y el nivel de la superficie de rodadura a fin de evitar probablemente estos des que afecten a los lados adyacentes de la carretera generalmente el borde libre se asume igual a la altura del agua entre el nivel del flujo máximo esperado y el nivel de línea de energía sin embargo se recomiendan valores entre 0.3 y 0.5 en lo que es diseño hidráulico se asume que los badenes se pueden diseñar en este como una como un canal trapezoidal con flujo uniforme como ya sabemos el flujo uniforme tiene las propiedades de que el área el perímetro la velocidad media y el gasto son constantes en la excepción del canal y que el fondo del canal y la línea de energía del flujo también es paralelo y además el flujo también se considera que es la velocidad del flujo se considera que es permanente en el tiempo en este caso va a utilizarse la que es la ecuación de Manning que gobierna para un flujo uniforme yo soy la alumna Liz Evelyn Hueman Junco y les voy a hablar sobre el diseño geométrico de badenes y un programa en Excel sobre diseño de badenes triangulares bien para empezar se tiene que conocer las partes de los badenes aquí se puede ver las longitudes L1 y L2 la pendiente de los lados del badén la altura o flecha del badén y la pendiente transversal del badén las longitudes L1 y L2 van a depender de la dimensión de la vía que se tiene primeramente para obtener el caudal para hacer el diseño se necesita obtener el caudal de diseño que es el caudal de la cuenca en la que se va a desarrollar el badén es recomendable por normativa que el periodo de retorno para el caudal de diseño o caudal de la cuenca sea un promedio de 50 años bien los datos requeridos para este programa para hallar el caudal de diseño son el área de cuenca el coeficiente de escurrimiento la intensidad de precipitación tipos de concentración tiempo de concentración tiempo durante la que se midió la intensidad con estos datos primeramente se va a obtener la intensidad de precipitación para un tiempo de concentración el cual está dado por la multiplicación de la intensidad de precipitación por el tiempo de concentración entre el tiempo en la que se midió la intensidad con este dato de intensidad de precipitación para un tiempo de concentración determinado, se hallará el caudal de diseño, que está dado por la multiplicación del área de la cuenca por el coeficiente de escurrimiento y por la intensidad de precipitación para un tiempo de concentración determinado. Estos datos, por ejemplo, el área de la cuenca se va a obtener del estudio hidrológico de la cuenca. El coeficiente de escurrimiento está dado por las características del área de la cuenca que se puede ver en esta tabla. En este caso se está utilizando para un pavimento de asfalto hormigón y estamos tomando el dato de 0.85. Con estos datos se obtiene el caudal de diseño en metros cúbicos por segundo. Después vamos a dimensionar el badén, un badén estándar o el badén triangular. Para ello, los datos de entrada para este tipo de badenes son la longitud de la vía, que es la sumatoria de L1 más L2, la profundidad o flecha o conocido también como tirante, la pendiente del canal transversal, longitud del lado izquierdo del badén, longitud del lado derecho del badén y el caudal de diseño que anteriormente se ha obtenido por el método racional. En cuanto al tirante del badén triangular, la normativa nos dice que se puede tomar un máximo de 30 centímetros. En este caso vamos a tomar el valor de 0.25 metros. Además de ello, se necesita el coeficiente de rugosidad de Manning. Y como estamos haciendo para un pavimento de asfalto hormigón, entonces vamos a tomar el coeficiente de rugosidad de Manning del concreto que es 0.013. Con estos datos se va a tener que hallar la pendiente de los lados, que es el SL, esto de acá, y el talud de la estructura. La pendiente longitudinal va a estar dado por la división entre el tirante y el lado del badén, la longitud del lado del badén. El talud va a estar dado por la división entre un coeficiente 1 entre la pendiente longitudinal del badén. Con estos datos se va a proceder al cálculo para poder hallar el caudal del badén o el caudal máximo que puede transportar el badén. Para ello se utiliza la fórmula de Manning, que es la multiplicación del área de la cuenca por el radio hidráulico y por la pendiente transversal del badén, entre el coeficiente de rugosidad de Manning. Se ha hallado el área que está dado por el talud entre la profundidad al cuadrado y el perímetro mojado, está dado por dos veces la profundidad, por la raíz cuadrada de 1 más el talud al cuadrado y el radio mojado, el radio hidráulico del badén. Con esa fórmula se va a hallar el caudal del badén o el caudal máximo que puede transportar el badén, que en este caso sería 3.04. Finalmente se va a tener que hacer un chequeo el cual va a consistir en comparar el caudal, el caudal de la cuenca o el caudal de diseño con el caudal máximo que puede transportar el badén. En este caso si el caudal de la cuenca es menor al caudal que puede transportar el badén, entonces se va a considerar el badén tipo estándar o el triangular. En el caso de que el caudal de diseño o el caudal de la cuenca sea mayor al caudal máximo que puede transportar el badén, entonces se va a optar por otro tipo de badén o mejorar las dimensiones del badén. Bien, eso sería todo. Continuando con la exposición, soy el alumno Arón Bruval Vites Neumanoel y también voy a explicar sobre el programa en Excel para diseño de badéns. En esta parte como tipo número 2 vamos a ver un badén trapezoidal cuyas dimensiones después se muestra en la figura aquí presente. Está por demás decir que el badén es trapezoidal. Con las siguientes características. El procedimiento es similar a la anterior ya expuesta por mi compañera. Para hallar el caudal de diseño se utiliza el método racional. En esta parte tenemos los datos que se va a completar según las tablas, el área de la cuenca, cruciente de escurrimiento, intensidad de precipitación, intensidad de concentración y tiempo durante la que se midió la intensidad. Entonces son los datos que se va a llenar dependiendo a las tablas. En este caso tenemos aquí las tablas. Entonces con esto vamos a poder llenar. Ahora volver a explicar, esa es la redonda de la parte de mi compañera. Vamos a simplemente pues a mostrar el Excel con los datos que se va a llenar. Realmente pues dimensionando el badén trapezoidal. Para ello en este caso necesitamos profundidad del cauce o del agua que va a pasar por nuestro badén que por normativa está entre 0.30 a 0.50 metros. La pendiente de los lados para este caso en este tipo de badén la pendiente de los lados va a ser de 8%. Y la pendiente del caudal que también es por normativa está entre 2 a 3% en esta parte ¿no? La pendiente del caudal. Listo y el ancho del trapecio que viene a ser el B, la base, ancho del trapecio que es variable. Esta puede variar de 1 metro, 1 metro 50, 2 metros dependiendo del caudal que va a transportar nuestro badén. Entonces estos también son los datos que vamos a llenar según sea nuestro diseño. Pero está por decir que la profundidad está entre 0.3 y 0.5. Nuestra pendiente de los lados es 0.8 normativa y 0.2 pendiente del canal también por normativa. Ahora el único dato variable sería el ancho de la base. Si queremos transportar más cantidad de agua simplemente lo aumentamos el ancho. Y la Z viene a ser el talud. En este caso es el cociente entre 1 y la pendiente de los lados. Eso sería el talud. Ahora, para nuestra fórmula necesitamos, que es la fórmula de Manning, la más utilizada, necesitamos el coeficiente de Manning, que es el N, en este caso es concreto y manpostería, 0.03 y 0.023. Ahora los cálculos, nuestra fórmula nos pide el área, radiohidráulico, pendiente y coeficiente de Manning. El área se calcula, pues, se calcula de esta manera. Aquí tenemos la fórmula del área, ¿no? El área viene a ser igual, obviamente, dimensionando nuestro baden, este baden que tenemos aquí mostrado, dimensionándolo. B es la base del trapecio. Z es el talud. Y es la profundidad. Y la multiplicación con la suma, se multiplica todo esto por la profundidad, ¿no? Eso sería de esta manera que estamos calculando nuestra... el área del trapecio. Ahí tenemos, ¿no? Ya calculado. Podemos observar los datos que se está llenando. Es la base, que es 1, sumado con el producto del talud y la profundidad. Todo esto multiplicado por la profundidad. Entonces, de esa manera estamos obteniendo nuestra área del trapecio. Ahora, continuamos con calcular el perímetro, ya que es un dato de ahí necesario. Y por dimensionando nuestro baden trapezoidal, el perímetro mojado, nos resulta, pues, esta fórmula de acá. Que viene a ser la base más dos veces el producto de la profundidad por la raíz cuadrada de uno más el talud, que es el zeta, al cuadrado, ¿no? Esa fórmula reemplazando, aquí tenemos, ¿no? Los valores que estamos utilizando en la tabla. Y nos resulta, pues, ese valor de ahí. Ahora, teniendo como área del trapecio 1.425 metros cuadrados, el perímetro 8.52, el R, que viene a ser el radio hidráulico, para nuestro caso, resulta, pues, 0.17, que viene a ser el cociente obtenido entre el área y el perímetro mojado, ¿no? De los datos anteriormente ya calculados, nos resulta, pues, 0.17, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, lo único que va a variar en este caso sería, pues, por normativa, el canal, la pendiente del canal, que puede ser 0.03, y la pendiente de los lados, que puede variar también, ¿no? La profundidad también puede variar. Esos son los dos que van a hacer que alteren, pues, nuestro área, nuestro perímetro mojado y nuestro radio hidráulico. Ahora, continuando, vamos a reemplazar estos valores que hemos obtenido en la fórmula de Manning, que viene a ser, pues, caudal, es área por radio hidráulico elevada a las dos tercios, por la pendiente de los lados, a la un medio, entre N, que viene a ser el coeficiente de Manning. Ahora, en este caso, podemos utilizar cualquiera de ambos, ¿no? Ya sea de concreto o manpostería, y ese valor, bueno, estará dando, arrojando un caudal de, el caudal que va a transportar nuestro Baden, en este caso, nuestro Baden trapezoidal. Ahora, el Baden trapezoidal surge, pues, como alternativa más eficiente al Baden triangular ya expuesto por mi compañera, puesto que esto puede transportar mayor cantidad de caudal, y obviamente, pues, es más factible el transporte de vehículos también, pues, teniendo en cuenta este diseño de Baden. Bueno, entonces, ya reemplazando los valores calculados, resulta que el caudal de diseño, o caudal del Baden, o el caudal que va a transportar nuestro Baden, es de 2.66 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? La fórmula está aquí, y estamos explicándolo ya. Acá tenemos todos los elementos que estamos utilizando. Para este caso, yo estoy utilizando manpostería, el coeficiente de Manning, que es 0.023. Ahora, si es que yo reemplazaría este coeficiente, sería, pues, por el concreto, ¿no? Voy a ponerle el concreto, y me resulta incluso mucho, el caudal del diseño mucho más, o el caudal del Baden mayor que la anterior, que era 3.66, ahora es 4.70, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de material que voy a utilizar, va a variar también, pues, el caudal de mi Baden, ¿no? Voy a dejarlo en caudal o manpostería, que es la más utilizada en gran parte, y ahorita tenemos 2.66 metros cúbicos por segundo. Ahora, esto vamos a ponerlo como un ejemplo en esta tabla, en el cual, pues, tenemos el número de Badenes que se ha utilizado, el tipo de Baden, que es el tipo 2, el Baden trapezoidal, aquí al principio está explicado, y la ubicación, ¿no? Tenemos los tramos, el diseño, según el caudal del diseño en cada tramo, el caudal del Baden que va a transportar, que hemos calculado, y vamos a ver, pues, vamos a hacer un chequeo, ¿no? En este caso tenemos los caudales de diseño en cada tramo, desde 0.909, 0.26, 55, así hasta, bueno, un caudal de 1.17, y nuestro caudal del Baden es 2.66. Los demás son datos, no más que se llenan, y acá en la parte del chequeo vamos a ver, o sea, en cuál de ellos, en cuál de esos tramos, voy a cambiar el diseño del Baden. Para el tramo 1 hasta el tramo 5 resulta conforme, ya que el caudal de diseño es mucho o es menor al caudal del Baden, entonces no va a haber escurrimiento del agua, ¿no? Entonces normal va a pasar por nuestro Baden el flujo o el cauce normal del agua. En cambio, en el tramo 6 tenemos una observación, ¿no? En el tramo 6 nos resulta que el caudal del diseño, ya por el método racional que me he explicado por mi compañera, resulta, pues, 3.49, y es mucho mayor al caudal de nuestro Baden. En este caso, el programita nos dice regular, ¿no? O recalcular, o sea, tal vez en vez de ponerlo en postería, el coeficiente de Manning, vamos a poner concreto, ¿no? Y en ese caso, pues, vemos que, pues, vamos a corroborar rápidamente. Si cambiamos por nuestro coeficiente de Manning, por el cuadro de concreto, nos resulta... 4.76, 70, ¿no? Entonces, si eso lo... Reemplazamos el 4.76, va a resultar mucho mayor al 3.49, entonces, pues, no nos va a botar el recalcular, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... De esa manera, pues, estaremos calculando una vez más o corrigiendo nuestro diseño, si es que por ahora, en alguna de los tramos, nos pide recalcular. De esa manera, termino mi parte después de la parte de... o explicando el diseño geomático del Baden, trepecial en este caso. Hasta aquí, nada más sería conmigo. Ingeniero, muy buenas tardes. Continuamos con la exposición. Mi nombre es Aferels Callao y Simón Lucio. Continuaré con el tema del tipo de Baden circular. Como ya es de saberse, el caudal de diseño fue obtenido por el método racional. En esta ocasión, el caudal de diseño fue obtenido por el método racional. Y el diseño de esta sección circular del Baden se da controlando que el caudal mantenga un flujo constante. Para ello, se necesita continuar usando la fórmula de Manning para diferentes casos de revestimiento del material y de acuerdo al tipo de carretera que se va a hacer. Bueno, para este caso de la sección circular del Baden, se han obtenido estos requisitos. En este caso, pueden tenerse los datos como velocidad, caudal, el número respectivo de Manning, el área, las pendientes transversal y longitudinales, las flechas, el diámetro propio que se puede idealizar, que puede ser mayores. Entonces, para este caso de la sección con excepción, se va a utilizar dos ángulos. Una de ellas es el teta y la otra es el alfa y sus respectivas alturas. Bueno, para este caso de la sección del Baden, hablaremos en especial de este ejercicio. Utilizaremos para el cual hallaremos el caudal necesario y utilizaremos estos parámetros que son el área, el radio hidráulico, la pendiente transversal y el número de Manning. Acá, incluyendo estos valores, se nos indica inclusive que los límites de la flecha máxima es el 0.30, que el número de Manning se agarra de la tabla respectiva de la normativa como es especificado. Bueno, en esta ocasión, pondremos una cierta velocidad, que es de 3, con un caudal de 9 aproximado. Pondremos además la pendiente respectiva de galleta de diseño. Acá, en la tabla siguiente, mostraremos que se va a colocar el número respectivo de Manning, de acuerdo al material, en este caso es de concreto. Y por la relación de la flecha y el diámetro, se puede obtener las relaciones ya directas, de acuerdo a estas tablas mencionadas acá. Bueno, para esta ocasión, más que nada, nos enfatizaremos en el detalle de hallar entre las dimensiones del badén circular, más que nada de la radio. una vez con los datos obtenidos, como es el caudal de diseño, ya mencionado por el método nacional, calculados, se introducía en esta celda, y de acuerdo a la fórmula de Manning, que nos dice que el caudal es respectivo al área, por el radio hidráulico a dos tercios, la pendiente transpesada a un medio, y sobre el número de Manning, se dará las respectivas dimensiones, como es el área, el radio hidráulico, la pendiente, y el espejo de agua, respectivamente. Como se ve, acá el caudal de diseño, que se ha puesto que es, que resulta ser nueve, bajo una velocidad de tres metros, y bajo un área respectivo, con la pendiente del cero punto, con la pendiente del tres por ciento, para la sección transpesar, que nos dice que puede ser entre dos y tres por ciento, se obtiene esta solución, cuantificada, en la área respectiva, que nos otorga es el tres, el radio hidráulico, es de dos punto cuarenta cinco, el espejo de agua, nos da estos valores, y el perímetro mojado, se nos otorga de esta forma, bueno, como ven, el programa es de forma sencilla, es rápido de usar, bueno, sin más que decir, sea de paz a mi compañero, continuando con la exposición, mi nombre es Ángel Curitomay Matías, me ha tocado la parte de aplicación, para ello, para ello, he buscado, un expediente técnico, de la carretera, Puente, Pau Cartambo, Oxapamba, y de este expediente, he sacado los datos, para comprobar, el diseño de un badén, para ello, nos vamos, aquí, se trata del badén, 1, en la progresiva 2, 518 metros, tenemos, tenemos la longitud de cauce de la cuenca, pendiente del terreno, área en kilómetros de la cuenca, tiempo de concentración, tiempo de retorno, precipitación máxima diaria en milímetros, caudal de la subcuenca, en metros cúbicos por segundo, y caudal real, para ello, nos vamos al programa, con estos datos, ingresamos al programa, aquí, el programa nos pide, en metros cuadrados, el área de la cuenca, yo tengo en kilómetros cuadrados, convirtiendo, lo ingreso, igual, el coeficiente de escurrimiento, saco de este expediente, está en la página, ya aquí, 0.6, ingresamos, vamos a intensidad de precipitación, lo tenemos acá, 80.35, horas milímetros, lo transformamos a metros, por segundo, sería esto, tiempo de concentración, en segundos, tenemos en horas, lo transformamos, a segundos, tiempo durante, la que se midió la intensidad, consideramos, 600 segundos, con todo ello, hallamos, el caudal máximo, para un tiempo de retorno, de 50 años, también, hay otra forma, de hallar, el caudal máximo, para áreas menores, de 10 kilómetros cuadrados, como aquí tenemos, un área de cuenca, de 0.51 kilómetros cuadrados, también, procedemos a calcular, el área, en kilómetros, tal como está aquí, el coeficiente de escurrimiento, igual, lo mismo del anterior, intensidad de precipitación, también, igual que el anterior, que lo sacamos, de aquí, 80.35, y hallamos, el caudal máximo, 6.83 metros cúbicos, por segundo, al igual que en el otro, con una ligera variación, con estos datos, pasamos a diseñar, a predimensionar, nuestro, badén, para ello, consideramos, una pendiente de entrada, de 5%, pendiente del canal, transversal, al eje de la, carretera, 0.2% por norma, y consideramos, el lado, izquierdo del badén, 9 metros, empezamos, con 5 metros, y pendiente de salida, o longitud de salida, del lado derecho del canal, también, 5 metros, para que sea, simétricos, y nuestro, caudal diseño, lo sacamos de aquí, que también, en el expediente, está expresado, aquí, 6.82, para este, caudal diseñamos, el coeficiente, de rugosidad de Manning, consideramos, concreto, 0.013, y pasamos, a hacer los cálculos, el caudal, que va a pasar, por este badén, es 6.83 metros, cúbicos, por segundo, con estos datos, que hemos ingresado, obtenemos, un caudal, de badén, de 3.40, entonces, eso significa, que nuestro badén, no soportaría, para ello, aumentamos, las dimensiones, de nuestro, badén, el lado izquierdo, subimos a 8 metros, y para que sea simétrico, también, el lado derecho, a 8 metros, con ello, ya estaríamos, cumpliendo nuestra, expectativa, pero, como esta vía, es de doble sentido, y la pendiente, es muy alto, podemos bajar, a 0.0, o a 3%, y con ello, y todavía, no estaríamos cumpliendo, pero si se podría diseñar, pero, hacemos los reajustes, y ponemos acá, 10 metros, y 10 metros, los lados, izquierdo y derecho, del badén, con ello, estaríamos cumpliendo, como acá, en el cuadro número 1, nos da los resultados, ubicación, bueno, lo he considerado, el kilómetro, 2, más 800, más 518 metros, caudal de diseño, 6.8 metros cúbicos por segundo, caudal del badén, que el máximo caudal, que el badén soporta, es mayor, que el caudal de diseño, eso es muy bueno, y es justo, eso es lo que queremos comprobar, y eso sería todo, muchas gracias, y eso es lo que queremos comprobar, 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 y eso es lo que queremos comprobar,